Todas las manías que Leonor de Borbón ha heredado de su madre, la reina Leticia, y otras que no. Leonor de Borbón nació en la madrugada del 31 de octubre de 2005, pesando 3.540 kilogramos y midiendo 47 centímetros. Con 18 años recién cumplidos, se convierte en la heredera oficial al trono como princesa de Asturias, marcando su mayoría de edad junto con la jura de la constitución. Aunque oficialmente se sabe poco sobre ella, se destaca su elocuencia en discursos públicos y su estilo personal, visible en sus atuendos durante sus vacaciones en Mallorca. Su estrecha relación con su hermana Sofía es evidente en gestos de cariño en eventos públicos, aunque sus compromisos educativos han reducido su tiempo juntas, ya que Leonor está en la Academia Militar de Zaragoza y Sofía en el UWC Atlantis College de Gales, donde ambas han estudiado. Más allá de estos detalles conocidos, Leonor tiene particularidades notables, como ser zurda, tener una mascota que le regalaron por su primera comunión y su habilidad para hablar varios idiomas. Además, comparte algunas manías con su madre, la reina Leticia, como seguir una alimentación saludable y llevar un anillo en el dedo índice. Estas peculiaridades ofrecen una perspectiva más completa sobre la vida de la princesa de Asturias y es por eso que las veremos en el video de hoy. Bienvenidos, nosotros somos Familia Real TV. Una moneda conmemorativa Una moneda conmemorativa para celebrar la mayoría de edad de Leonor marca un momento crucial en su vida. Al convertirse en la heredera oficial al trono, la Real Casa de la Moneda ha lanzado al mercado una edición limitada de una moneda de plata valorada en 40 euros para conmemorar esta ocasión especial. Esta moneda representa la primera vez que su rostro se graba en una moneda sin estar junto al de su padre y tiene pleno curso legal. Un anillo en el dedo índice Un anillo en su dedo índice es una característica distintiva de Leonor siguiendo el gusto de su madre. A diferencia de la reina Leticia, quien usa el anillo coreterno en su dedo índice izquierdo en lugar del dorado regalo de Karen Haaland de sus hijas, la princesa de Asturias alterna entre llevarlo en la mano izquierda, derecha y también varía sus joyas. Complicidad con su hermana Es evidente en las interacciones públicas de las hijas de los reyes. Su cercanía es palpable, incluso a veces solo con intercambios de miradas. La infanta Sofía sigue los pasos de su hermana mayor y ha iniciado su bachillerato en el UWC Atlantis College influenciada por lo que Leonor le ha compartido sobre su experiencia en esa institución. Sus peinados favoritos En cuanto a su estilo de peinado favorito, Leonor ha evolucionado desde las trenzas de su infancia y ahora prefiere llevar el cabello suelto o recogido en una coleta informal alta en sus apariciones públicas habituales. Los peinados más elaborados y recogidos quedan reservados para eventos especiales como el moño o bailarina que lució en los premios Fundación Princesa de Girona 2022, una elección que también aprecia su madre, la reina Leticia. Su sonrisa Su sonrisa ha captado la atención en sus recientes apariciones públicas tras meses cubriendo su rostro con una mascarilla debido a la pandemia por COVID-19. Se notó la ausencia de sus dos colmillos superiores, lo que podría ser resultado de un tratamiento de ortodoncia estética o de agenesia dentaria, una condición en la que falta un diente que nunca se ha desarrollado ni ha salido. Aunque pueda tener dientes de leche, los definitivos no han aparecido aún. En la actualidad lleva un tratamiento de ortodoncia con braques invisibles. ¿Es una defensora de la alimentación saludable? Es ampliamente conocida la preocupación de la reina Leticia por la nutrición de sus hijas. Tanto es así que, según se rumorea, cuando la princesa de Asturias y su hermana comenzaron en el colegio Nuestra Señora de los Rosales, se modificó el menú del comedor para incluir más verduras y reducir o eliminar los alimentos fritos. Parece que Leonor comparte con su madre esta preocupación por su alimentación y muestra interés por los ingredientes de los platos que consume. Se dice que esto también lo hizo durante su estancia en el internado en Gales. Se ha divulgado que el menú del colegio incluye platos tradicionales de la cocina británica, como huevos en el desayuno, y en las opciones internacionales no faltan los burritos. Actualmente, come con sus compañeros en la Academia de Zaragoza. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más contenido como este. Ahora sí, continuemos. Apegada a su teléfono móvil Al igual que muchos adolescentes, a Leonor le resulta difícil separarse de su teléfono móvil. Aunque se ha afirmado que tanto la princesa de Asturias como su hermana, la infanta Sofía, no usan WhatsApp, ni tienen redes sociales, Leonor misma reveló que no se separa de su teléfono. Lo hizo durante la Jornada sobre Juventud y Ciberseguridad organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE en 2022. Durante el evento, la profesora universitaria de Comunicación y Nuevos Medios, Laura Cuesta, preguntó a los asistentes si utilizaban mucho sus teléfonos móviles y Leonor, aunque tímidamente, levantó la mano. Pasión por los zapatos Eso es lo que podría inferirse al observar los llaveros que Leonor lleva en su mochila, unas zapatillas de ballet, unas abarcas y unas zapatillas de esparto. Y, detrás de cada uno de ellos, seguramente hay una historia interesante. Además, la princesa de Asturias muestra una gran previsión, ya que entre esos llaveros se encuentra también una pequeña linterna. Y algo más. Se comenta que Leonor ha heredado la inclinación de su madre por tener todo bajo control y mantener una imagen impecable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto implica que en su mochila no solo lleva libros, sino también un pequeño neceser para hacer retoques cuando sea necesario. Un gesto coqueto que no sorprende en una adolescente de 18 años. Atenta a todo A pesar de la apariencia reservada de Leonor frente a los medios, posee una percepción aguda de su entorno y no duda en mostrar su determinación cuando es necesario, siempre respetando los protocolos establecidos. Esto quedó evidenciado durante el homenaje a las víctimas del COVID-19 en julio de 2020, cuando, discretamente, alertó a su padre para que se pusiera la mascarilla. Más recientemente, en julio de 2022, durante una misa en honor al apóstol Santiago, fue vista abanicando a su padre. Zapatos con hebilla Otro aspecto distintivo de la hija mayor de los reyes es su elección de calzado durante sus días en el colegio Santa María de los Rosales. Mientras la mayoría de los adolescentes optaban por mocasines, Leonor prefería los zapatos con hebilla, que usualmente son usados por las alumnas más jóvenes. Su amor por los animales es notable, al igual que su abuela la reina Sofía. En el momento de su primera comunión, sus padres le regalaron un perro labrador al que nombró Sara. Es zurda Un detalle que no pasó desapercibido ocurrió cuando los reyes y sus hijas visitaron la Basílica de Santa María la Real de Covadonga en 2018. Al firmar el libro de honor, la princesa de Asturias lo hizo con su mano izquierda revelando su lateralidad zurda. Gran aficionada al cine como su madre Leonor ha demostrado un interés marcado por el cine siguiendo los pasos de su madre. A una edad temprana mostró inclinación por películas de Akira Kurosawa como Los Siete Samuráis o Kajemusha. Además, se inclina por la lectura de obras como La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson y Alicia en el País de las Maravillas de Lois Carroll. ¿Cuántos idiomas habla? Se destaca por su habilidad lingüística dominando el español, catalán, gallego, euskera, valenciano, francés e inglés, siendo este último su segundo idioma. También tiene nociones de árabe y chino. Durante su visita al museo sobre Fray Junípero Serra en Petra en Mallorca, demostró su insaciable curiosidad. Como curiosidad, su réplica de cera. Y como curiosidad adicional, desde 2014, Leonor cuenta con una figura de cera en el Museo de Cera de Madrid. Aunque la representación intenta emular su aspecto durante la proclamación de su padre como rey, muchos consideran que la princesa de Asturias supera en belleza a su réplica, la cual no logró capturar su esencia con precisión. Y hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada sobre más contenido como este. Nos vemos la próxima.